Y yo que paso, estamos aquí Kiki Mission Crane y vamos a traeros un nuevo juego que se llama My Little Blacksmith Shop Mi pequeña herrería Y estamos aquí en nuestra herrería, que también en nuestra casa, estamos aquí en la camita La camita tiene un lingote de hierro enorme, como almohada, super cómodo Y, ah mira, el espejo, que somos un vampiro por lo que parece, un vampiro herrero Aquí tenemos que si los créditos, que si... como jugar aquí, vale Papelitos y tal, aquí pues como se construyen las cosas, vamos a ponerlo aquí un poco al lado Por aquí debería haber cosas, aunque se ve bastante oscuro Tenemos uno de una mano y otro de dos manos Y nada más Y aquí dos empuñaduras, que las vamos a echar aquí al suelo Para que no se olíe, esta es la mesa de crafteo El dinerito que tenemos ahí, vale, doscientos y pico Lingotes, más instrucciones, aquí más instrucciones todavía Más instrucciones todavía Y nada, aquí el corazón de la herrería Con la fundición y todo, vale En fin, vamos a... ah mira, y aquí podemos hacer pedidos, verdad Pedir que si empuñaduras, lingotes y todo eso Aquí tenemos un poco de ambientación Con... con crachaditos y tal Y la ciudad, bueno, el pueblecito Que lo tenemos por aquí, vale Han metido una actualización hace... hace muy poco Hace unos días Que ha ampliado bastante las cosas Y... y bueno, si sabéis algo que yo no sepa Me lo comentáis Bueno, a ver Vamos a ponerle título a nuestra tienda Título para nada A ver No, tío 10 crafteos que cambiarán tu vida 10 crafteos que... 10 crafteos que necesitas Para nada Uy, no Vamos a ponerlo al 12 No, al 14 Ahí, perfecto 10 crafteos que necesitas Venga Tienda abierta Que vengan A tomar viento Vamos a cerrar esta puerta, ¿no? De hecho, si cierro Vendrán los clientes No lo sé Bueno, bueno Pues esto Esto va a comenzar ya Los lingotes ahí Están puestos en... En medio de la nada No sé si se puede Salir por ahí A dar una vuelta Ahí Ahí hay una casita Y... Uf, qué de cosas, ¿no? A ver Por aquí Hay otra casita Oh, un cliente Espérate Espérate, hombre Que estaba yo aquí Como el típico del bar Que está aburrido Necesito una lanza Ahora Joder, tranquilo, ¿eh? Relaja la reja, macho Relaja Una lanza Creo que era uno Creo que era uno, ¿no? A ver, a ver, a ver Eh, sí Uno y el palo Estupendo Vamos a poner derecho El palo ya Aquí Esto ya está caliente Perfecto Le damos Ahí estamos Enfriamos Uf, vaya Que salimos ardiendo, ¿eh, Kime? Que salimos ardiendo Vale Y se lo ponemos Perfecto Vaya lanza, ¿eh? Anda Dos minutos antes de tiempo Ahí tiene Gracias De nada, Tete ¿Cuánto nos ha pagado? 31 No está mal No está mal Muy bien Vale, vale Pues debería de pedir Sí Debería de pedir Mierdecillas de esta De una mano Grips Venga, vamos a pedir Uno Uno No, dos mejor Eh, polean No tengo ahora mismo, creo Así que dos Uh, Fancy Fancy No, no voy a pedir Fancy Ahora mismo nada Bueno, bueno Vaya pedido, chaval Venga Vámonos Tú te vienes para adentro Que si no Me voy a llevar toda la vida Pues acarreándolo Ahí Para adentro Perdona, tío Es que La vida dura Del herrero Que aquí, pues Vámonos Ala, ahí Aunque parezca que está desordenado Está ordenado, eh Necesito una daga Muy bien, señor Pues vamos a hacerle una daga En un momentito En un momentito Tenemos tu daga, ¿vale? Vamos a poner la empuñadura corta Y... Esto se ha caído Esto se ha caído Sí Empuñadura corta Y... Y un lingote Y ya está Vale Vámonos Vamos, Kime Podemos darle más Para cambiar el estilo Mira Mira qué guapa Parece la de... La de Sur Calibur, tío Vámonos Vaya daga Te vamos a hacer aquí Vaya daga, chaval, eh Estarás contento Ya ves Hasta luego No te habrás dejado la daga Y me la cojo, ¿no? No Muy bien, muy bien Pues... ¿Cuánto nos ha dado la daguita? En tiempo récord lo estamos haciendo, eh Dice, no, vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Muy bien, pues nada Esperaremos Hay más lingotes, eh Hay aquí otros tipos de lingotes Están ahí los de cobre Estos son de estaño, creo que era De hierro Adelite, que no sé qué coño es De mitril De adamantita Y de titanio Madre mía, chaval Eh, no ha venido nadie todavía Estupendo Uy va Necesita Un martillo de una mano Vale Un martillo de una mano Necesitaba solo Un lingote Vamos a darle caña Vamos a coger Una empuñadura Uy va La empuñadura está loca Bien Ya está calentito Ahí estamos, chaval Y le tenemos que decir Eh Que fuera Un blunt Vale Le damos Ahí estamos Bueno, ahí me ha hecho ¿Por qué me ha hecho una espada? ¿Qué cojones, macho? Estaba viendo aquí Fallos, ¿no? Hay fallos técnicos No te preocupes Señor, no se preocupe Yo Ahora mismo le hago otra Y eso ahí Que meta fuego Ahora mismo le hago Yo aquí En la paña, hombre A ver Quiero que sea un blunt Si es que le estoy dando Le estoy dando Escuchen el click Muy bien Es que no sé Si es aquí o aquí Pero el caso No sé Vamos a darle Si no Este tío se va a quedar sin Señor ¿No prefiere una daga? ¿No prefiere una daga seguro? Yo creo que una daga Vamos a darle una daga, hombre Señor Vamos a ver Toma Uy, espérate Que esto hay que enfriarlo Te lo iba a dar imbuida en fuego, eh Venga Vamos a ver Señor Yo creo que una daga A usted le vendría mejor Es que ahora mismo Martillo No sé Que me ocurre Que no No quiere Vaya Con tu vida Te voy a asesinar Cabrón Te voy a asesinar Pues Margaret, tía Que Que me parece a mí Que te vas a quedar Sin martillo Es que no No sé A ver ¿Qué pone por aquí? Dice que Si Breakdown Blade Hammerhead Click again To Zickler Muy bien Sí, pero es que No sé Tío Es que si le doy a Blunt 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 significa Vamos Un mazo ¿Sabes? Y no me lo hace, tío Y no me lo hace Esto No se puede Reforjar Supongo Ya de hecho Ni lo Ni lo martillé No, tío Me cago en todo Señor Toma por culo Ya no Ya no la tengo que dar Daga Daga Martillo Me cago en la mar, macho Enfriamos esto Y Vamos a dejarlo por aquí Yo que sé Pues nada A ver si viene otro Y espero que no pida un martillo Como pida otro martillo No sé Está bugueado o algo Tío Está bugueado o algo Porque no sé Yo le doy al botón De Blunt Y Pasa de mi culo ¿Estás cansado? Pues nada Nos vamos a dormir A dormir Y ya está Día 2 Te sientes más Bueno Te sientes descansado Básicamente ¿Hemos dejado la tienda abierta Toda la noche? Sí No nos han robado Ni la daga esta Que está aquí en medio Pues muy bien Ahí viene un cliente ¿Verdad? Tú vienes con ganas Vienes con ganas Ese tío viene con ganas Y yo que Como pido un martillo Nos vamos a la ruina ¿No pidas un martillo? ¿No pidas un martillo? Pero señor Vamos a ver Ni ao Ni ao tío Con gafas no puedes ir a luchar Macho Ah un martillo Tóngate los cojones ¿Sabes? Voy a intentar hacer otro Pero vamos que Vais a ver que esto No va a tener mucho futuro No va a tener mucho futuro Está ardiendo Lo pongo No se está puesto en Blunt Yo que sé Vamos a darle Y venga Me va a salir otra daga de mierda Ya tenemos otra daga ¿Estás contento Quimeo? Estupendo Joder macho Que pena tío Pues nada Enfría Enfría Otra daga Que tengo por aquí Señor No quiero una daga Usted Pues vamos a hacernos Una lanza Para el que la pida Ya tengo una daga hecha Pues esto lo usaré Para una lanza Y ya está Ya tenemos aquí Una lanza Hecha Y el manguito pequeño Para montar una daga Bueno que ya tenemos una aquí O sea que en realidad Tenemos dos dagas Estupendo Que bien Y esta pequeñita Que ya para cuando llegue el momento Ay Tío no Que aunque tengas prisa No va a ocurrir Le clic Le estoy dando Ah vale Es a la puerta Te refieres Pues no No va a ocurrir Tío No va a ocurrir No te voy a dar eso Pues tío Yo no sé si Dejarlo ya ¿Vale? Porque se ve que No puedo hacer Mazos ¿Sabes? Martillos Y eso es algo feote ¿No? En fin Vamos a ver si Si la actualizan o algo ¿No? Vámonos de paseo A ver si podemos explorar algo Exploremos Exploremos Pues por aquí no hay nada No hay nada Uy 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 Está pasando algo Uy ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? Hola, hola, hola Hola Venga Muy bien Pues menos mal que me he venido por aquí Pues nada Me dejo de ser herrero Me voy de aventura por aquí A ver qué hay A ver qué hay Uy Por aquí no puedo tirar Vaya por Dios Vaya por Dios Por aquí no Por aquí no No voy a poder pasar Vamos a tirar hacia aquí Pues no sé qué coño hay aquí No tengo ni Uy Espérate tú Espérate Espérate Bueno, bueno Y ese golem Espérate Y ese golem tío Uy 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 Y se pone a andar No, no puedo cogerla Esto sí puedo cogerlo Que no sé para qué lo quiero No sé qué es No puedo Ahora lo he arrancado Pues esto para qué es Eh ¿Me explicas qué es esto? Le vamos a dar la vuelta ¿Y para qué sirve esto? ¿Es un escudo? Qué raro Uy ¿Y esta piedrita qué? ¿Y el cristal? Cristal de la luz Pues nos la vamos a llevar No sé para qué sirve tampoco No tengo ni idea Pues vamos a mirar Si hay más cositas Hombre Vamos a ir ahora Hacia las casas A ver qué hay Supongo que aquí Los clientes estarán esperando Si hay alguno que me pide Algo que no sea una daga Pues yo le Necesito un martillo Todo el mundo necesita un martillo Todo el mundo quiere lo que no tengo Evidentemente Eso es un Una Bueno Una lección de vida ¿No? A ver qué hay en esta casita Vamos a explorar un poquito más Y Y los dejaremos ¿Vale? Por los portales Eso aparece Y eso aparece la gente Para hacerlo de una forma Un poco más elegante Mirad esta casita Qué mona No a la venta ¿Vale? No a la venta Y no puedo entrar igualmente Estupendo No hay nada 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 Por aquí nos podemos tirar Pues vamos a ir a Había otra casa ¿No? Creo que sí Así que nos acercaremos allí A ver A ver qué tal Esa es mi casa Vamos a aquella Y Y lo dejaremos seguramente ¿Vale? Porque Hostia Eso de no poder De no poder hacer un martillo Es algo feote De todas formas Cuando lo arreglen Yo creo que sí que volveremos Hay algo ahí dentro Yo creo que sí que volveremos Porque también tiene un modo sandbox ¿Veis? Aquí En el que podemos Tener dinero infinito Y todo eso Y probar cosas He visto algo Ah, vale ¿Esto qué coño? ¡Ulo! Cristal del miedo Uy, se escucha un susurro Así de cerca Se escucha un susurro Tío Bueno, susurro Cosas Como interferencia A ver Vamos a juntar Los dos cristales A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Por dónde es? ¿Quién es? Por aquí Por aquí A lo mejor hay aquí Una mega explosión O algo Lo junto y Se anulan O algo raro Uy, vaya Lo tengo todavía ¿Y se lo llevo Donde estaba El arma? No sé Es que es súper raro ¿Veis? Si los juntos Se anulan O algo Voy a llevarlo Voy a llevar Los dos Y lo dejamos ¿Vale? No sé Ahora es que estoy Súper intrigado Porque también Eso Ahí hay una lanza Que parece Súper Súper top Mira El bicho este Hay aquí Una lanza Que es Estelita ¿Qué pasa? Dejamos esto aquí Y vamos a por lo otro Este tío se mueve Con dificultades Por lo que vemos ¿No? Lo puedo empujar ¡Pum! Lo puedo empujar Pues se ve que él nota Aparte de la herrería Le quiere meter Alguna cosilla más Y en verdad Eso está súper interesante ¿Sabes? Darle un poco más De ambiente al juego Para Para hombre Que no se quede solo En En Uh sí Administra tu herrería No sé qué No, no Que sea algo más Siempre está bien Por ejemplo El clone run In the danger zone Está súper bien Eso de que Quiere hacer algo más Que un Que simplemente Unos combates En una arena Sino que tenga Un poquitín de historia Le da un puntito extra Bueno Tenemos esto Estas dos cosas juntas Y sigo sin poder Llevarme esto Es enorme Macho ¿Y esto qué? ¿Qué? No entiendo ¿Qué es? Tío Es como un escudo O algo Pero no No sé No vale para nada No vale para nada ¡Pum! Se lo tiro a uno a otro Pues nada señores Vamos a dejarlo por aquí Me parece ¿Vale? Si sabéis para qué sirven Esas piedras O cómo sacar esa lanza O alguna cosita más Pues agradecería Que me lo comentara Y ya sabéis Que en Arroba que me son Crimes Me podéis seguir Y también Comentar cositas Y por supuesto No sé dónde estoy yendo ya Vale por aquí Y por supuesto Si no estáis suscritos Al canal Pues no sé A qué estáis esperando Para suscribiros Y darle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De cuando suba un nuevo vídeo Uy ¿Y esta leña? Pues esta leña Bien Pues nada bien Aquí no hay nada ¿No? No Pues lo he dicho Señores Que nos vemos ¿No? Supongo que sí Supongo que sí Espera Es que ya Estoy terminando De explorar esto Nada Pero no hay No hay nada más Creo No sé Decídmelo ustedes Señores Venga Nos vemos No hay nada más No hay nada más